hablemos de los individuos como sujetos de derecho internacional durante siglo 20 se creía que los individuos no podían ser sujetos de derecho internacional dado que los individuos no podían firmar tratados los individuos no podían hacer reclamaciones internacionales y aparentemente no tenían obligaciones en el plano internacional sin embargo el devenir desarrollo del derecho internacional nos ha demostrado que esto se ha superado medianamente es decir hoy en día si bien los individuos no pueden firmar tratados internacionales como individuos si pueden hacer reclamaciones internacionales y pueden contar a su vez con obligaciones amparadas en el derecho internacional la generación de tribunales internacionales ha producido a su vez que los individuos puedan presentarse en una jurisdicción internacional y hacer una reclamación respectiva frente a otro sujeto de derecho internacional los mejores ejemplos de esta situación han sido la corte interamericana de derechos humanos y la corte europea de derechos humanos vamos a examinar cómo funciona esta situación la corte interamericana de derechos humanos tiene como función determinar la responsabilidad del estado en caso de violaciones a los derechos humanos en ese sentido la corte va a tener por un lado de la jurisdicción al estado presunto violador de derechos humanos y por otro lado a la comisión interamericana de derechos humanos quien va a presentar la demanda ante la corte acusando al presunto estado debe violar a la convención americana derechos humanos u otro instrumento internacional de protección de derechos humanos la comisión va a plantear esta demanda en representación del individuo en ese sentido conviene conocer el esquema sobre la legitimación procesal activa esta legitimación está compuesta de dos dimensiones por un lado la relación jurídico procesal y la relación jurídico material la relación jurídico procesal comprende al sujeto de litigio que es el que se presenta ante el juez y que es el que tiene el llamado locus standi es decir el lugar ante el juez por otro lado tenemos la relación jurídico material en la cual se observa el sujeto de la acción que no es otro que el titular del derecho y que en consecuencia tiene el just standing a veces el locus stand y el just standing coincide en una sola persona y en otras ocasiones estas dos dimensiones se separan en dos personas diferentes si no pensemos en el ejemplo clásico en el cual una madre de familia hace una demanda de alimentos en representación de su hijo menor de edad en este caso vamos a tener que locus standi lo tiene la madre de familia porque ella puede presentarse ante el juez y puede ser el sujeto de litigio pero el just standing lo va a tener el hijo menor de edad quien es el titular del derecho de pensión alimentaria en ese sentido cuando nosotros observamos la relación o la legitimación procesal activa vamos a observar que el locus standi lo tiene la comisión interamericana de derechos humanos porque es la que está capacitada para presentarse ante el juez y es sujeto de litigio frente al estado pero ellos están y es decir el titular del derecho es el individuo porque se ha diseñado así el proceso porque fue una decisión que tomaron los estados cuando diseñaron la convención americana y los posteriores estatutos y reglamentos de la corte y de la comisión interamericana sin embargo vamos a ver que en el plano europeo de protección de derechos humanos el locus standi y el just standing van a coincidir en un solo sujeto que no es otro que el individuo así es en la corte europea de derechos humanos los individuos no necesitan de una comisión europea sino que se presentan directamente a la corte y pueden demandar a los estados por violaciones de derechos humanos es así como podemos concluir que los individuos tienen subjetividad jurídica internacional a nivel mediano tal vez no totalmente pero si medianamente porque pueden litigar ante tribunales internacionales por otra parte vamos a tener la situación de los grupos deligerantes y para eso tenemos que examinar el artículo 1 de protocolo adicional de los convenios de ginebra del 12 de agosto de 1949 este artículo 1 va a tener por objetivo señalar que los estados parte del segundo protocolo adicional se encuentran en la obligación de aplicar este protocolo adicional cuando se encuentran en medio de un conflicto armado interno en contra de un grupo armado organizado por eso hemos subrayado las siguientes líneas el presente protocolo se va a aplicar cuando se desarrolle un conflicto en el territorio de una alta parte contratante entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados que bajo la dirección de un mando responsable ejerzan sobre una parte dicho territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas y aplicar el presente protocolo si nos damos cuenta cuando se redacta el protocolo adicional que fue en 1977 el mundo se encontraba en una situación de guerras de descolonización es decir los estados se encontraban una situación de guerras asimétricas ya no era el espacio natural en el cual un estado se enfrentaba a otro estado sino es que habían estados que se enfrentaban a grupos guerrilleros o grupos armados en ese sentido se redacta este protocolo para procurar la aplicación de las normas humanitarias en este tipo de conflictos es así que podemos desagregar los siguientes elementos del articulado que hemos leído anteriormente en primer lugar un grupo deligerante se va a tratar de un grupo armado segundo este grupo debe tener un mando responsable debe estar debidamente organizado o jerarquizado este grupo armado con mando responsable debe tener un control de una parte determinada del territorio finalmente este grupo debe encontrarse en la posibilidad de respetar los usos y costumbres de la guerra hay estados que creen que por aplicar el derecho humanitario frente a un grupo armado se les está concediendo el reconocimiento de cierto estatus jurídico internacional cuando no es así la aplicación de las normas humanitarias no cambian el estatus jurídico de las partes involucradas en el conflicto armado por otra parte la decisión de reconocer a un grupo armado como grupo beligerante es una decisión política y no una obligación internacional un saludo un saludo ¡Gracias!